Hoy es martes 2 de julio y te cuento sobre las protestas en Hong Kong, la caza de ballenas, Conmebol confirma Colombia como sede de la final de la Copa América 2020 y el eclipse total de Sol. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. Las continuas protestas en Hong Kong se convirtieron en todo un desafío para el presidente chino Xi Jinping. Los participantes exigen la liberación de todos los detenidos por los enfrentamientos que se produjeron en el último mes, reclaman la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, y mostraron un nuevo rechazo a la ley que pretende permitir la extradición a China. Todo esto se dio en el aniversario del regreso, tras el control británico, a China continental hace 22 años. La policía recuperó el control la madrugada de este martes, luego de enfrentamientos con manifestantes que incluso invadieron la sede legislativa. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien lleva un mes en el cargo, anunció el fin de semana un estado de emergencia máxima en los centros penitenciarios después del asesinato de policías por parte de pandilleros. Bukele dijo en Twitter que los pandilleros en prisiones estarán bajo resguardo en sus celdas las 24 horas del día, a menos que los grupos criminales a los que pertenecen detengan todos los homicidios inmediatamente. No hay otra negociación. En México, la Guardia Nacional, cuerpo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió tendría mando civil, fue inaugurada formalmente bajo la dirección de un general militar. Sus integrantes iniciales son policías y soldados que desde hace unas semanas han estado desplegados por las fronteras y rutas migrantes del país. El objetivo principal de la Guardia es, en principio, reducir la violencia. México tuvo una cifra récord de homicidios en 2018. Por primera vez en 30 años, los barcos japoneses zarparon para cazar ballenas con fines comerciales luego de la salida formal del país de la Comisión Internacional sobre Caza de Cetáceos, IWC, por sus siglas en inglés. Tokio tuvo que suspender la caza de cetáceos con fines comerciales en el año 1988, pero continuó matando ballenas bajo la argumentación de investigación científica. Para evitar la caza salvaje, la Agencia Nacional de Pesca estableció cuotas para la captura máxima de 227 ballenas de aquí a fin de año. De esta manera, las autoridades explican que se podría continuar la práctica por otros 100 años, sin afectar su sostenibilidad. La CONMEBOL confirmó que Colombia acogerá la final de la Copa América 2020 y anunció que Argentina será la sede del partido inaugural del torneo regional que organizarán ambos países. CONMEBOL, en un comunicado, aclaró además que las fechas del calendario y partidos del torneo serán anunciados más adelante. Por primera vez, desde que comenzó a disputarse en 1916, el torneo de selecciones más antiguo del mundo, se jugarán dos países. Con este formato, cada una de las sedes contará con una fase de grupos, dos partidos de cuartos y una semifinal, mientras la final será en Colombia. Aprovecho para invitarte a escuchar el especial Copa América del Franco Informador, con todos los detalles de la competencia más antigua del mundo a nivel de selecciones, todos los días hasta el 7 de julio, en todas las plataformas de podcast. Apple ahora está vendiendo el monitor de glucosa en sangre OneDrop en alguna de sus tiendas en Estados Unidos. El dispositivo se conecta al iPhone de un usuario para ayudar a los diabéticos a controlar su azúcar en la sangre con la aplicación Salud de Apple o Apple Health. El kit de OneDrop incluye un medidor de glucosa en sangre que toma lecturas y una aplicación para el iPhone y el Apple Watch que recopila datos y los vincula a la aplicación. El kit que se vende en las tiendas cuesta 69.95 dólares, según CNDC, y viene con un año de entrenamiento ilimitado para la diabetes. El ejército de Estados Unidos comenzará a dar a algunos soldados drones pequeños y de bolsillo para usar en el campo. Están diseñados para explorar terrenos cercanos desde arriba. Los drones miden alrededor de 6 pulgadas de largo y pesan 33 gramos cada uno. Tienen cámaras y pueden transmitir videos e imágenes a los operadores. La tecnología aún se está probando, pero el ejército dice que los drones personales eventualmente se convertirán en estándar. Luego de que por años varios estudios intentaran concretar sin éxito una película basada en Sandman, desde The Hollywood Reporter informan que el mundo creado por Nell Gaiman finalmente será adaptado como una serie live action para Netflix. Por el momento, se desconoce cuántos capítulos tendrá esta serie. Tanto Netflix como Warner no han oficializado el acuerdo. Muchos dicen que será la serie de televisión más cara que ha producido DC Entertainment. El armador veterano JJ Barea y los Dallas Mavericks llegaron a un acuerdo de un año según varios informes. En este momento, sin embargo, no se sabe cuánto valdrá el contrato. De acuerdo con Tim McMahon de ESPN, será por el mínimo o un poco más que eso. El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, inició con éxito la defensa de su corona. Se impuso al alemán Philip Kohlschreiber con parciales de 6-3, 7-5 y 6-3 en la primera jornada de Wimbledon. La estadounidense Coco Goff, de 15 años, fue la estrella del día tras imponerse a Venus Williams por 6-4 y 6-4. Es la más joven en disputar el cuadro principal del torneo en la era abierta y en ganar un partido de individuales desde Jennifer Capriari en 1991. El eclipse de hoy en Chile y Argentina será por la tarde y va a durar solo 4 minutos y medio como máximo. Las franjas del centro de ambos países, incluidos los 15 millones de residentes de Buenos Aires, verán un eclipse total justo antes de la puesta del sol. En Argentina, comenzando por la cordillera de los Andes, se observará en San Juan, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En Chile, la zona de oscuridad total abarcará una franja de 150 kilómetros entre Domeico, en la región de Atacama, y Guanaqueros, en Coquimbo. Los links con horarios para cada país en los detalles de este episodio, en www.francoinformador.com, en la pestaña de episodios. Ah, y el que se lo pierda, tendrá que esperar el otro eclipse total en diciembre del próximo año. Días Felices para Blink 182. La banda está trabajando en su nuevo disco de estudio, pero no quisieron dejar a sus fans a la deriva y ya publicaron el nuevo sencillo. La canción es Happy Days y decidieron sacarla a la luz ayer por ser el día 182 del año. A ver, escuchá y contame qué te transmite el tema. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés seguirnos en las redes sociales, arroba francoinforma en Twitter, francoinformador en Facebook e Instagram. Todos los detalles en la página web www.francoinformador.com Y recomendanos que es la mejor manera de seguir creciendo. Hasta cada momento.